Ahora sí, vamos a compartir más imágenes acerca de lo que fue este operativo de rescate que terminó siendo, pero dramático. Estamos hablando de lo que sucedió en Arizona, Estados Unidos. El helicóptero asignado para la tarea perdió el control de la camilla que estaba trasladando a una mujer de 75 años que quedó dando vueltas en el aire y de manera muy violenta. Y vamos a observar ese preciso momento, lo que habrá sido para esta mujer de 75 años. La mujer se lastimó la rodilla mientras recorría. Para rescatarla recurrieron al helicóptero que perdió el control por completo y esto debido a fuertes vientos. Esta mujer quedó suspendida en el aire y giraba pero sin control. Finalmente lograron controlar esta camilla y trasladarla. Las autoridades indicaron que los bruscos giros no empeoraron la situación de la mujer que solamente sufrió algunos mareos y náuseas. Y cómo no, me pongo en el lugar de esta mujer. Sí, se hace terrible realmente, en todos los momentos de zozobra que vivieron. Pobre, pobre mujer de 75 años. Operativo dramático. Seguimos observando estas imágenes de lo que sucedía en una montaña. Vamos a seguir observando. Ahí ya un momento de alivio para esta mujer cuando finalmente llegaba así este helicóptero y ella que estaba en la camilla. Ya todo un equipo estaba ahí esperando como para poder asistir a esta mujer. Una experiencia inolvidable para ella. ¡Gracias! ¡Gracias!